¡Hola a todo el mundo! Sean bienvenidos a Canal Proyecto Chile. En esta oportunidad quiero realizar una reflexión sumamente corta acerca de las cosas que se están suscitando en nuestro país el martes 18 de octubre del año 2022. Hoy se cumple un año más de lo que sucedió el 18 de octubre del año 2019, para algunos denominado como estallido social, para otros estallido delictual, inclusive hay personas que piensan que fueron ambas cosas juntas, pero dado que en distintos lugares de nuestro país, como por ejemplo en la Plaza Baquedano, se produjeron saqueos y desórdenes, en lo que aquí denomina Bio Bio como un aniversario del 18, bajo mi óptica no es un titular muy feliz, sino simplemente habría que indicar que es el 18 de octubre, porque este día bajo mi óptica no debe ser ni de conmemoración ni mucho menos de celebración. Pero más allá de las opiniones que tengamos cada uno de nosotros, yo les quiero contar una anécdota, y una anécdota basada en básicamente la temática que ha adquirido este canal, que tiene relación a noticias de nuestro Congreso Nacional, para darles una visión y una reflexión acerca de algo que quizás muy poca gente va a tener en cuenta, pero que es un detalle y un símbolo de los tiempos que corren, y por qué la clase política, más allá de todo tipo de color, está desprestigiada en nuestro país. Si ustedes aprecian aquí el Twitter de Canal Proyecto Chile, que es arroba canal proyecto, durante el transcurso de la tarde de este día martes, el sitio web de la Cámara de Diputados nos dice que por algún motivo, que claramente no han aclarado, pero que uno tiende a suponer el por qué, se suspendieron varias comisiones que estaban programadas para sesionar tanto en el primer bloque de la tarde, que comienza a las 3, como en su segundo bloque, Vespertino, que comienza a las 5 y media, que ustedes pueden ver ahí en el tuit, que voy a dejar también abajo en la descripción, de qué comisiones se tratan, pero más allá de esto, uno puede suponer que estas suspensiones fueron para resguardar a los trabajadores del Congreso por si pasase algo, dado que hoy día es 18 de octubre. Entonces mi reflexión va en el siguiente tenor. ¿Y qué pasaría si en nuestro país se estuviese suscitando otro tipo de eventos, como por ejemplo un conflicto bélico con otro país? ¿Cuál sería la actitud de estos personajes? O sea, no se debiese de legislar en torno a ninguna iniciativa para darle alguna facultad a las Fuerzas Armadas, o qué sé yo, carabineros, si estuviésemos en esas instancias. Y se supone que hoy estamos en tiempos de paz. Entonces no tiene ningún sentido de que más allá de nuestra posición política, el Congreso Nacional no esté ejerciendo sus labores habituales durante este día. En nuestro Senado, el senador Osandón, les puedo comentar, dijo, votemos rápido porque están pasando cosas y algunos tenemos que desplazarnos hacia otros lugares. ¿Y cómo reaccionaría si estuviésemos en otro tipo de circunstancias? Esa es la reflexión que quiero que quien me escuche la tenga presente, más allá de esta anécdota que se puede ver acerca de parte de nuestra clase política que se encuentra tan desprestigiada por este tipo de detalles, según mi impresión. Es verdad que hay muchas personas que pueden estar escuchando este audio, están teniendo dificultades de desplazamiento para llegar hacia sus hogares. Pero si la clase política, con todos sus privilegios, no está a la altura de las circunstancias para permanecer en sus puestos de trabajo, cumpliendo su horario laboral, simplemente por esto que pudiese suceder a los trabajadores del Congreso, que también debiesen de ser resguardados para que puedan ejercer su trabajo con total tranquilidad. Por algo existe el Congreso como uno de los tres poderes del Estado, que queda para el ciudadano de a pie. Entonces eso me dio mucha molestia, más allá de todo lo que pudiese generarse alrededor de este nuevo 18 de octubre. Es decir, que se suman los políticos a muchísimas otras actividades que no están a la altura de las circunstancias. Entonces, esto es todo lo que quería mencionarles por el momento, dejándoles esto como una suerte de imagen que debe tenerse presente. Espero que quien me haya escuchado se encuentre sumamente bien. Visiten todos los canales que se encuentran asociados a Canal Proyecto Chile. Muchas gracias y ¡hasta luego!